Y Galápagos podrá afrontar un posible desabastecimiento de productos de primera necesidad debido a la posible paralización de trabajos por parte de estibadores que denuncian incumplimiento de labores. Un grupo de estibadores en las Islas Galápagos denuncian falta de pagos de los trabajos realizados, la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la tercerización por parte de la actual operadora portuaria de carga. Carlos, uno de los afectados, afirma que también la empresa no brinda las herramientas de seguridad. Galápagos no tiene maquinarias, entonces todo se hace de una forma no profesional. La carga se la hace a través de gabarras, cabezales, se descarga el barco en Galápagos en el mar, que es sumamente de alto riesgo y peligroso para los estibadores. El abogado Enrique del Valle, portavoz de los estibadores, respalda estas denuncias y advierte que el impago de salarios es solo uno de los tantos problemas que afecta a los trabajadores. El Galápagos está en peligro porque esta operadora al no cumplir con los requisitos realmente va a afectar a la actividad portuaria en Galápagos. Si los estibadores llegasen a paralizar sus trabajos, afectaría el abastecimiento de productos de consumo de primera necesidad a más de 35 mil habitantes del archipiélago. Los trabajadores exigen al Consejo de Gobierno de Galápagos, quien emite la autorización a la operadora de carga que realice el control de que la empresa adjudicada cumpla. Laura Sánchez, Telerama Noticias.